Y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estoy ajustando más de lo normal Todo mi sentimiento va pidiendo más, estoy quieto malo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga no seas al oído, para que te acuerdes si no seas conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Toma las paredes de tu laberinto, al ser de tu cuerpo todo un manuscrito Sube tu, sube tu, sube tu, sube tu, sube tu, sube tu pelo quiero hacer tu ritmo Es que le enseñes a mi boca, tu daré favorito Favorito, favorito baby, cuando es un pasado, tu sobras de peligro Hasta provocar tu asiento, oh, tu vida es que me despeda Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa despeza, yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Oye, despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga no seas al oído, para que te acuerdes si no seas conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Toma las paredes de tu laberinto, al ser de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca, tus lugares favoritos Favorito, favorito baby, cuando es un pasado, tu sobras de peligro Hasta provocar tu asiento, oh, tu vida es que me despeda Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito, para que mi sueño se quede contigo Pasito a pasito, a beso a vestido, ya vamos pegando poquito, poquito, poquito Si eres a mi boca, tus lugares favoritos Favorito, favorito a pasito, a beso a vestido, ya vamos pegando poquito, poquito A ver, como pertocito, si no te olvides tu apellido